alejandro dolina cumple 78 años alejandro ricardo dolina escritor músico y presentador de radio y televisión argentino nacido en vaigorrita provincia de buenos aires el 20 de mayo de 1944 a principios de la década del 70 dolina inició su carrera en publicidad y escribió artículos para satiricón una revista que por medio del humor comentaba temas de la política sociedad y estilo de vida del momento una vez que la dictadura militar cerró la revista comenzó a escribir para humor en 1988 publicó su primer libro crónicas del ángel gris una edición corregida y aumentada de esta misma obra apareció en 1996 y más tarde fue transformada en un musical desde hace casi 30 años conduce su programa de radio la venganza será terrible a la medianoche los ladrones y frecuentemente estudian estudian a no estudian los movimientos de los integrantes de las casas pueden llegar a saber a qué horas no se encuentra nadie y cuánto tiempo tardan en regresar entonces cambien los horarios claro como digo en el laburo no me dejan cambiar el horario yo le digo lo mismo me dicen que es para que no me afanen y se puede llegar a las 11 tiene tiene que entrar a las 7 en 1998 grabó su opereta lo que me costó el amor de laura junto a mercedes sosa sandro joan manuel serrat y ernesto sábato entre otros y en el 2000 fue llevada al teatro y obtuvo el premio argentores a la mejor obra del año y los transcurridos en televisión protagonizó los programas la barra de dolina y el bar del infierno en 2011 realizó el documental ficticio recordando el show de alejandro molina con dirección de juan josé campanela porque un programa tan creativo tan revolucionario tan incomprensible tuvo el final que todos conocemos la palabra que me viene a la cabeza es incertidumbre yo de molina es imposible de definir el único que podría hacerlo es el propio molina pero el show de alejandro molina inolvidable se dio el gusto de trabajar con diego en cine en la película el día que maradona conoció a gardel tolina un hombre que cambiaría sus éxitos en la radio por un empate en el amor